Un poco más temprano, nuestra compañera Deyanira López, desde la redacción de Santiago, estuvo precisamente en el Inacid, de esa localidad donde fueron llevados los restos de Emily. Yo les voy a dejar con Deyanira y con posterioridad nos vamos de aquí, así nos estamos despidiendo de esta jornada por el día de hoy. Esperamos mejores días porque el de hoy es un día triste. Así es. No se ha permitido el acceso a los miembros de la prensa ni a ninguna otra persona. Nos encontramos aquí a la espera de que las autoridades conversen con nosotros y nos expliquen en qué va el proceso de necropsia y también esperando a los familiares para poder conversar sobre esta tragedia. Recordamos que el cadáver de esta joven, que en principio no había sido identificada y luego posteriormente las autoridades confirmaron que se trataba de Emily Peguero, la adolescente que había estado desaparecida desde el pasado 23 de agosto. Recordamos que fue hallada en el interior de una maleta de mano envuelta en fundas plásticas color negro y también en un saco. Esto ocurrió en la carretera El Guamo, en Cayetano-Germosén. Nosotros nos encontramos aquí desde tempranas horas de la mañana dando continuidad a este caso. Por el momento, reitero, no nos han proporcionado ningún tipo de información. Las puertas de este cementerio permanecen cerradas y nosotros, por supuesto, estaremos aquí dando continuidad a este caso que ha embargado, como dije anteriormente, a toda la República Dominicana y al mundo. Son los detalles que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.